Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Alanya y este es un libro en un minuto. Una obra impactante de la conexión entre generaciones y cómo las heridas emocionales se pueden transmitir en este dolor no es mío de Mark Wolling. Este libro explora cómo las experiencias traumáticas de nuestros ancestros nos afectan en nuestra vida actual. El autor nos enseña a reconocer signos de sufrimiento heredado y nos ofrece herramientas prácticas para romper el ciclo y sanar. Con historias reales de personas que han superado sus dificultades, Wolling nos muestra el poder de la resiliencia y la sanación intergeneracional dejando en claro que no estamos condenados a repetir el pasado de nuestras familias. Este libro es una invitación a mirar más allá de nuestras experiencias y reconocer el impacto de nuestras raíces. Si te gustan los libros de psicología, autoayuda o crecimiento personal, este libro es definitivamente para ti porque no solamente ofrece un marco teórico sino que en cada capítulo te anima a practicar con diversas tareas. Así que ya lo sabes, este dolor no es mío, recomendadísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!